Hi class, good afternoon, how are you doing? I'm doing good. It's really nice to see you again. Es realmente agradable verte nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio que me encanta porque vamos a tomar todo lo que hemos aprendido para poder expresarnos, para poder escribir, plasmar una idea es importante para que puedas adquirir agilidad speaking, agilidad driving. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a escribir un texto como un día normal. Estamos hablando del presente simple y aparte de eso estamos usando algunas preposiciones, ¿cierto? del lugar de tiempo. Entonces, vamos a crear este texto. El texto se dice, se llama la casa de mi abuela. Vamos a ver, lo vamos a hacer entre todos. Voy a copiar un pedacito y ahorita continuamos. La casa de mi abuela. ¿Cómo digo yo en inglés la casa de mi abuela? Tú ya lo sabes. La casa de mi abuela. My grandma's house. Tú ya sabes que este sería el título. La casa de mi abuela. My grandma's house. My grandma's house. También es posible. La casa de mi abuela. Vamos a ver, vamos a hacer este ejercicio entre todos. Todos los días me levanto muy temprano. ¿Cómo diríamos eso? Todos los días. Como todos los días es una expresión de tiempo, la podemos dejar al inicio o al final. Quiere decir que puedo decir me levanto temprano todos los días o todos los días me levanto temprano. I, ¿cómo era levantarse? Muy bien. I get up early. I get up early every day. Muy bien. Me levanto temprano todos los días. O podemos decir every day I get up early. Para ir al colegio. Go to school. Great. And go to school. Mis padres también salen muy temprano. ¿Cómo digo mis padres? Muy bien. My parents también salen muy temprano. ¿Cómo decimos también en inglés? En inglés podemos decir my parents also. Also significa que también. My parents also salen temprano. O sea, dejan la casa temprano. Para esto hay un verbo. El verbo es live. Live. My parents also live home. Mis padres también salen temprano de casa. Live home early or so early or really early. Very early. Muy temprano. Listo. Por eso no podemos visitar a mi abuela de lunes a viernes. Esa es la razón. Este sería un conector. Casi siempre cuando hay conectores separamos con una coma. Por eso aquí agregué una coma. Por eso, that's why, that's why, es por esa razón, ¿sí? Como yo me levanto temprano y mis papás también salen muy temprano, es por eso, este conector significa es por eso, that's why, no podemos visitar a mi abuela de lunes a viernes. That's why, that's why, we, no, podemos, no podemos, el verbo poder es especial, no puedes decir ni don't, ni puedes decir das, por lo tanto, vas a negar el verbo modal, we can't, es por eso, that's why we can't, es por eso que nosotros no podemos visitar, visit. A mi abuela, my grandma, or my grandmother, es por eso que no podemos visitar a mi abuela de lunes a viernes. Siempre que queremos decir un periodo de tiempo, lo vimos en las preposiciones, from Monday to Friday, from Monday to Friday. Ahora, pero, aquí tenemos otro conector, el conector es but, pero, el sábado en la mañana, aquí tenemos una preposición que aprendimos, una preposición de tiempo. No está bien decir, como en español, no, el lunes, no, en inglés, siempre que nos referimos a días, tenemos que escribir on, así nuestra intención sea decir el, ahí estamos diciendo el sábado. Recuerda, recuerda, recuerda cuando estés escribiendo los días de la semana, siempre vienen en mayúscula. Bad, on Saturday, bad on Saturday, en este caso, ese on significa el sábado, porque tú ya sabes que todos los días de la semana están acompañados con la preposición on. Pero, el sábado en la mañana, normalmente nosotros decimos in the morning, ¿cierto? El sábado, el sábado en la mañana, pero recuerda una cosa, cuando tú tienes dos expresiones de tiempo unidas, en este caso tenemos el sábado y la mañana, es usual perder estas preposiciones del medio. No necesitamos las preposiciones de in the morning, por ejemplo, si queremos decir el domingo en la tarde, normalmente se diría on Sunday, in the afternoon, ya vamos a quitar ese in the, y vamos a decir on Sunday afternoon, quitamos esas preposiciones para que quede mucho mejor. Pero, el sábado en la mañana, vamos a la casa de mi abuela, se refiere a nosotros, en inglés, siempre tenemos que poner el sujeto, porque en inglés no existe el sujeto taxi. Pero, el sábado en la mañana, podemos decir nosotros vamos, we go, to my grandma, grandmother, grandmother's house, el posesivo, la casa de mi abuela. Muy bien, entonces, el sábado en la mañana, nosotros vamos a la casa de mi abuela. Ella siempre nos espera en la entrada de la casa. Ella. Siempre. Estamos usando un adverbio de frecuencia, como decimos siempre. Muy bien. She always. She always. Esperar. Esperar. ¿Cuál es el verbo esperar? Wait. Recuerda que como estamos hablando de mi abuela, y por ser una tercera persona, debemos agregar la s. Muy bien. She always waits for us. Waits for me. ¿A quién espera? A nosotros, wait for us, nos espera en la entrada de la casa. Importante. Viene una preposición. ¿Cuál ponemos? In, on o at. Para decir en la entrada de la casa. ¿Está dentro de la entrada? No. En este caso, es un espacio muy general. At gate. Gate es el portón de la casa de la entrada. Entonces, aquí diríamos at gate. En ese espacio. Porque no puede estar sobre la puerta ni dentro de la puerta. Está en ese espacio indefinido. No se espera en la entrada de la casa. Sentada, sentada en su silla favorita. ¿Cómo decimos sentada? Muy bien. Sit es el verbo sentarse. Sitting en la silla. ¿Está dentro de la silla? No. ¿Está sobre la silla? Perfecto. On. Sentada en su silla favorita. Viene un posesivo. Su. Muy bien. Bien. Hair. Favorite. Y silla. ¿Cómo se dice? Muy bien. Share. Share. Great. Ella siempre nos espera en la entrada de la casa. Sentada en su silla favorita. Además. In addition. Este es un conector que nos puede servir mucho. In addition. In addition. Además. Además de que nos está esperando. Ella hornea un pastel de manzana. In addition. She. Como es el verbo hornear. Muy bien. Bake. Y como estamos hablando de tercera persona. ¿Qué le agregó? Muy bien. La s. Ella hornea un pastel de manzana. Un pastel de manzana. An apple cake. Un pastel de manzana. Cuando llegamos conversamos en la mesa. Cuando nosotros llegamos. Ya no estamos hablando de ella. Cuando nosotros llegamos a casa. No. Podemos decir arrive. Hay dos formas para usar llegar. Puedes decir arrive. Que es llegar. O puedes decir get. When we get. Cuando llegamos. Cuando llegamos. Conversamos en la mesa. Conversamos en el espacio indefinido. Talk es conversar. Recuerda. No se pronuncia tal. Se pronuncia talk. We talk. ¿Y qué preposición ponemos acá? Conversamos dentro de la mesa. No. Quiere decir que no puede ser in. Conversamos encima de la mesa. No. No puede ser on. En este caso conversamos en ese espacio indefinido. At the table. Porque estamos en una conversación. Y estamos ubicados en ese espacio poco definido. Nosotros hablamos en la mesa. Mientras comemos mucho pastel. ¿Cómo decimos mientras? Muy bien. While. We. Y el verbo comer. Muy bien. It. Mientras comemos mucho pastel. Acuérdate que aprendimos a decir un poquito, algo de y mucho. A lot of cake. Mientras comemos mucho pastel. Y un poquito de jugo. And. ¿El jugo se puede contar o no? El jugo no se puede contar. Por eso no olvides que vamos a decir en a little orange juice. En a little orange juice. Vamos a ver cómo vamos hasta el mundo. I get up early. I get up early every day. And I go to school. My parents also live home very early. That's why we can visit my grandmother from Monday to Friday. But on Saturday morning we go to my grandmother's house. She always waits for us at games, sitting on her favorite chair. In addition, she bakes an apple cake. When we arrive, we talk at the table while we eat a lot of cake and a little orange juice. Si ves lo fácil que es empezar a hablar y a escribir en inglés, simplemente debes organizar tus ideas. Ah, que tengo un conector, por lo tanto. Así que vamos a continuar con el ejercicio. Vamos con la segunda parte de este texto. Que la voy a borrar aquí para poder continuar. Vamos a poner la segunda parte del texto. Luego vamos al centro comercial que está detrás de la casa de la abuela. Luego, ¿cómo decimos luego? Muy bien. Then, cuando estamos narrando una historia, está muy bien decir then. También puedes usar after. Luego vamos al centro comercial. Recuerda que en inglés no hay sujeto tácito, por lo tanto debes repetir we. We go at month. Vamos al centro comercial. ¿Qué está detrás de la casa de la abuela? That is... ¿Y cómo decimos atrás? ¿Te acuerdas las preposiciones del hogar? Behind or back? Behind my grandmother's house. Ok. ¿Qué está detrás de la casa de mi abuela? Y compramos algunos juguetes, ropa y algunos dulces. And. Aquí, como tenemos el conector and, que conecta las ideas, es posible que omitas el we. Solo con este conector. Aquí sí podemos ir directamente al ver. Y compramos algo, como decíamos, un término medio. Muy bien. Some toys. Algunos juguetes. Ropa. Es usual en inglés siempre agregar some. Some clothes. Y dulces. Y dulces. Some candies. Muy bien. Candies. Uy, compramos juguetes, ropa y algunos dulces. Al mediodía. ¿Cómo decimos al mediodía? Pidas con la preposición. At noon. No se puede indanun. No se puede undanun. Tiene que ser at noon. Como at night. ¿Lo recuerdas? Al mediodía almorzamos. We. Volvemos a escribir we. Porque no hay un conector que nos haga pensar que seguimos hablando de nosotros. We. At lunch. Almorzamos. En el restaurante. En el restaurante. En este caso, como el restaurante tiene el nombre y yo estoy físicamente ahí, ya sabes que la preposición es at. At Rari's restaurant. At Rari's restaurant. Yo algunas veces pido papas fritas. Sometimes. Acuérdate que sometimes es una preposición. Acuérdate que sometimes es un adverbio de frecuencia. Y los adverbios de frecuencia pueden ir antes o después del sujeto. Entonces, puedo poner sometimes o sometimes I. Sometimes I. Pedir. ¿Cómo es el verbo pedir? Importante. Ask. Tú estarás diciendo, profe, pero ask es preguntar. También sirve para pedir. French fries. Algunas veces pido papas fritas. Pero, conector. Y cuando hay un conector, agregamos una coma. Pero, yo nunca pido gaseosa. I never. ¿Cómo es pedir? Muy bien. Ask. Y gaseosa. Sobra. Muy bien. Pero, nunca pido gaseosa porque mi familia prefiere comer vida sana. Si ves cómo fluyen las ideas, así como lo hacemos en español, lo puedes hacer en inglés. Es importante tener en cuenta las preposiciones. Recuerda, tenemos preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. En este caso, utilicé algunas preposiciones de lugar. Por ejemplo, mi mamá, mi abuela está esperando en la puerta de la entrada o en el portón. Como no puede estar adentro ni sobre, usamos at gate. Para decir el sábado, recuerda, no vas a decir de sábado. Es muy literal la de español. Tienes que decir on sábado. Porque los días de la semana siempre van con la preposición on. Si ves lo fácil que es aprender inglés, practica. Escribe lo que hiciste durante el día. Puedes utilizar presente simple, preposiciones, adverbios de frecuencia. Todo lo que hemos visto para que te puedas dar a entender. Espero te haya gustado mucho la clase de hoy. Bye, bye.